Si te dijera amor mío que temo a la madrugada OTAN NO PASE FUERA OTAN NO PASE FUERA OTAN NO PASE FUERA Al filo de su guadaña ¿No se lleva a saliarte con ese? OTAN NO OTAN NO ¿Me estás haciendo esta pregunta? ¿De verdad? Dame una razón para que yo no me líe con ese tío ¿Tienes esa razón o no? A la...